Chicos, acá estamos con otro video, acá está el arón mono, mono arón, no sé cómo decirle, pero es un mono estúpido, un mono humano, que ahora se trata de formar un humano y después el otro día va a ser un humano normal, pero ahora viste como la época de antes que era mono humano, mono humano y después se convertía en mono. No, 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 así no era. Bueno, ahí está bajando el mono humano, mitad humano. Eh, Gil, me pegaste. Bueno, vamos. ¿Cuánto foca? Uy, miren, allá hay una paloma. Voy a acercarme a la cámara. No se ve la paloma. Ah, sí, allá está. Allá está en la paloma, como ven. Estoy moviendo mucho la cámara, pero allá está. Allá está. Ahí, donde yo hice. Mira cómo se mueve. ¿Dónde está? ¿What the fuck? Mirá dónde se... Ay, no, espera. ¿What the fuck? Mirá dónde... De abajo del piso, miren. El piso está allá, y miren a dónde se subió. ¿What the fuck? Se robó también mi lugar. ¿Qué? Se está cayendo. Se está cayendo el mono. Bueno, en realidad esto es una casita del árbol, que la estamos por terminar en unos dos, tres meses, no sé cuándo, pero... Vamos a terminar esta casita del árbol. ¿Qué? What the fuck? What the fuck? What the fuck? De acá se ve la calcha, vos. Y que están jugando partida. Yo sé. Me caí. O sea, esto lo está viendo Robles. Capaz que la parezca en la primera pantalla de YouTube, en el inicio. Capaz que esto lo vea Robles. Se que quiere ver más videos de mí, Robles. Poner Mateo HZ, serie. Y va a ver más videos. Robles, estúpido. Arre. ¿Vos sos fan de Robles? No. Más o menos. ¿Ten Pedrito BM? No. ¿Te demente? Demente. No. Lo único que me hace reír es Robles. Me hace reír con su maldita vestige. Pájaro. Pájaro. No dijo Robles. Pájaro. 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 Mira. Mira, man, ven. Una roca. Pájaro. Bueno, como ven. Oh, allá se fue la paloma. Bueno, se perdió. Guarau, guarau. Rima con la salamanta, que rima feliz. Creo que este es. Parece que no pagué meses. Voy a hacer un video ración. Viendo un video. Mira, este pelotón se ríe como un, no sé. Parece que se comió un payaso. Bueno, como ven, ahí está el pozo del baño. Ahí hay una caca. Lo que va a ser yo, boludo. Salió arrepentemente. Del viejo ese, arre. Voy a buscar la MP40, permiso. ¿La MP40? Sí. Tengo bloques, ¿hacemos armas? Arre, mentido. Bueno, chicos. Vamos a hacer otro video más hoy. Parece que vamos a hacer. Vas a mostrar la MP40. Bueno, mostralo. Ahí están la MP40. Estamos atrás de la punta rota, boludo. Ahora, no me caigo. ¡Lum, fue asesino! Se cortó el video.